Texto 31 Palabra por palabra A no pase a mí, preveo por el hecho de matar a los parientes de uno en la pelea deseo victoria traducción y significado por su divina gracia no veo como puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla ni puedo desear mi querido Krishna ninguna victoria reino ni felicidad subsecuentes significado las almas condicionadas no sabiendo que su bien personal estriba en Vishnu o Krishna se ven atraídas por las relaciones corporales esperando ser felices en semejantes situaciones en medio de un concepto de la vida tan ciego como ese olvidan incluso cuáles son las causas de la felicidad material Arjuna parece haber olvidado incluso los códigos morales de un chatria se dice que dos clases de hombres son merecedores de entrar en el globo solar que es tan poderoso y deslumbrante el chatria que muere directamente en el frente del campo de batalla bajo las órdenes personales de Krishna y la persona que pertenece a la orden de vida de renuncia y que se encuentra totalmente consagrada al cultivo espiritual Arjuna se mostraba renuente incluso a matar a sus enemigos ni que hablar de sus parientes él cree que si mata a sus familiares no habrá felicidad en su vida y por consiguiente no está deseoso de pelear de la misma manera en que una persona no tiene hambre en que una persona que no tiene hambre no se siente inclinada a cocinar él ha decidido ahora internarse en el bosque y llevar una vida recluida a causa de la frustración más como chatria que es necesita un reino para su subsistencia porque los chatrias no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación pero Arjuna no tiene ningún reino la única oportunidad que Arjuna tiene de conseguir un reino radica en pelear con sus primos y hermanos y rescatar el reino que había heredado de su padre cosa que no le agradaba hacer por lo tanto se consideraba digno de ir al bosque a llevar una vida recluida y frustrada